Hoy nos confirmas la fe Francisco, Francisco No se acollemos con amor Francisco, Francisco No habrás tu redentor Francisco, Francisco No se acollemos con amor Francisco, Francisco No habrás tu redentor Francisco, venha parecida Francisco, é só que se vença Francisco, por Deus confirmas la fe Francisco, Francisco No se acollemos con amor Francisco, Francisco No habrás tu redentor Francisco, Francisco No se acollemos con amor Francisco, Francisco No habrás tu redentor Francisco No habrás tu redentor Francisco No habrás tu redentor Francisco Francisco, Francisco No se acollemos con amor Francisco, Francisco No habrás tu redentor No habrás tu redentor ¡Viva el Papa Francisco! Y nos acolhemos con este cariño, con este afecto, con emoción Como hijos, como devotos de Nossa Senhora Como el Papa Francisco es devotos Nos queremos acolhê-lo aquí entre nosotros Con esta esperanza y con esta alegria Él es mensajeiro de la paz Él es mensajeiro de la palabra y del reino de Dios El Papa Francisco es también para nosotros Católicos que tenemos fe Él es el representante de Jesús aquí en la tierra Él es el pastor que el Señor colocó para guardar su rebanho Él es el bispo de Roma Él es el sucesor de São Pedro Él es el fundamento de la unidad Él es elび, Él es el azul Él es el cruza